Luis Fernando Porchas conectó sencillo en la décima entrada para remolcar al plato a Rogelio Norris, y con eso los Olmecas de Tabasco dejaron en el terreno a los haraperos de Saltillo al son de 2-1 para emparejar la serie a un juego por bando en el Parque Centenario. En ese tramo Rogelio Norris se envasó con una línea al jardín derecho, llegando a la intermedia con rodado de The Wilson Betemid, mientras que Jorge Guzmán fue pasaporteado y en bola ocupada de Rubén Rivera llegó Norris a la antesala, llenándose las bases con los cuatro lanzamientos intencionales a Sergio Buruel, viniendo Luis Porchas para con sencillo darle la victoria a la tropa local. Los Olmecas de Tabasco se pusieron al frente en el primer inning, ahí César Rodríguez se envasó con sencillo, siendo movido a la antesala por Uriac Márquez y con rodado a la tercera base de Rogelio Norris. Y con rodado a la tercera base de Rogelio Norris, llegó la primera carrera del juego en los Spikes de Rodríguez. La respuesta de Saltillo llegó en el segundo rollo. Con dos outs fuera, Rolando Acosta recibió base por bola. Cristian Zazueta lo movió a la antesala y con doblete remolcador de John del Campo llegó a tierra prometida para el 1-1. El abridor de Olmecas, Amilcar Gaxiola, se fue sin decisión al trabajar por espacio de siete entradas. Le conectaron cuatro hits, permitiendo una carrera y ponchó a cinco. La victoria corrió a cargo de Rodolfo Aguirre, mientras la derrota fue para Iván Zavala. Este jueves, por los dueños del terreno, saltará a la lomita de los disparos Antonio Guzmán. Con información de Michel Valcázar e imágenes de Daniel Olán, para Táctica 100% Deportes, Carmen Castillejos.